El Gobierno prepara la séptima gran reforma educativa de la democracia. La Ley de Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, propone reforzar las asignaturas básicas como matemáticas, lengua, ciencias e idiomas y reducir optativas. También plantea una evaluación al término de la educación obligatoria y del bachillerato para obtener el título. Con esta norma el objetivo es disminuir el fracaso y abandono escolar y aumentar las posibilidades de empleo. Para ello el cuarto curso de educación secundaria se convertirá en un curso de orientación al bachillerato o formación profesional. Se potenciará la FP y habrá además un ciclo de FP básica para los alumnos con dificultades en la ESO.